Que la elección del doctor Federico y la del doctor Andrés Julián sea la elección de un adulto para entenderse la valoración y la verdad. Para sacar adelante a Iruituán, para despejar el camino que nos lleve a que estén generando energía a las ocho turbinas, para darle confianza a los mercados internacionales, para facilitar que Antioquia y Medellín puedan empezar a conseguir unos recursos para atender nuestra problemática social y de infraestructura, para enfrentar el reto del gobierno nacional que nos quiere dejar sin terminar esos pocos trayectos que son hoy llamados las autopistas 4G y el túnel de todo en la ciudad. Me parece que el alcalde y el gobernador, como se entiende en el doctor Federico y el doctor Andrés, abren un camino para superar todos los litigios, para que se beneficien como se previó Empresas Públicas en la Ciudad de Iruituán.